¿Desde cuándo están establecidos acá? Desde el 15 de noviembre ¿Y cómo les ha ido en ventas este año? Bien Gracias a Dios, sí se ha vendido un poquito bien ¿Cuántos locatarios, digamos, son en total los que están acá establecidos? 34 ¿34? ¿Todos vienen de Zitácuaro? ¿Tienen algún permiso en especial o aquí ya se establece? Creo que ya tienen varios años estableciéndose acá Dos años Dos años ¿Y cree que este año puedan tener la misma venta que el año pasado? ¿Y qué tipo de, aparte de Nochebuenas, qué precios tienen, qué tamaños tienen las Nochebuenas? Pues hay de 5 pulgadas, hay de 7 y hay de 8